El fútbol chileno sale en ambos cuadros a la cancha San Luis de Quillota con tricota tradicional, camiseta amarilla con vivos negros, pantalones negros y medias amarillas Deportes Temuco también lo hace con su tricota normal que es blanca con... Sí, arranca el cotejo, toma la pelota y Ojan Fuentes trata de combinar y pierde el balón La recupera Chris Martínez en la zona media Chris Martínez combina con Canío, Canío la abre para un jugador de Deportes Temuco que trata de... Oiga, San Luis de Quillota no logra dar pie con bola Viene el centro del jugador Soto, la apertura de la cuenta y hay gol ¡Gooooool de Deportes Temuco! Por favor, yo quería que este primero gol que tuviese que cantar no fuera del cuadro rival Fue precisamente Deportes Temuco a través de un centro Lucas Campana, el número 8, minuto 13 Abre la cuenta después de un centro Matías Cano, nada que hacer Y déjeme decirle algo, hay justicia en la Araucanía Deportes Temuco 1, San Luis de Quillota, 6 libre, minuto 37, lo apunto Le tengo miedo a este tiro libre porque el negro López es uno de los que le pega bien a la pelotita Este negro López sabe acariciar la redondita, la caprichosa, la regalona de cuero Y el portero Cano le está dando todo el segundo palo Viene el tiro libre de López, le va a pegar López ¡Gooooool de Deportes Temuco! Gol de Deportes Temuco Golazo de negro López, ¿qué podemos decir? No me dan ni ganas de gritarlo ¿Para qué? Era golazo Le regaló el palo, Roberto ¿En serio? Le regaló todo el palo derecho de Matías Cano Criticábamos al rey en el partido con Palestino cuando le regaló todo el primer palo también al señor Leonardo Valencia Y bueno, aquí fue lo mismo Un regalo Oiga, hay que mirar los videos El señor negro López nos ha vacunado 10 veces con el mismo gol Adelante, tú Cuando terminó, 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 terminó Terminó, 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 terminó Pararon de correr, pararon de jugar, paré de relatar Muchas gracias amigos Este es mi primer relato Por dimensión deportiva Será hasta otra oportunidad Deportes Temuco 2 Salud de Quillota 0